Bebé Tien Bebé Tien Bebé Tien Estira el cielo tus brazos Treinta minutos de yoga Qué gran modo de empezar el día Buen día Hoy yo haré el almuerzo Tengo todo listo Seré el chefe especial De la familia Cuando el sol se asome Iré por aventuras ¡Oh, unicornio! ¿Dónde estás? Como un gran pirata Por lobos mares navegando Seré valiente y fuerte Cantemos todos juntos Bebé finifamilia Bebé finifamilia Bebé finifamilia ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón abuelo, tuturú, tiburón abuelo, tuturú, abuelo! ¡Akazard, tuturú, tuturú, akazard, tuturú, akazard, tuturú, akazard! ¡A escapar, tuturú, tuturú, a escapar, tuturú, a escapar, tuturú, a escapar! ¡Sigue corriendo! ¡A escapar, tuturú, tuturú, a escapar, tuturú, a escapar, tuturú, a escapar! ¡Astápar, tuturú, tuturú, a escapar, tuturú, a acard! ¡Acapar, tuturú, a escapar, tuturú, a escapar! ¡Tiburón, papá! ¡Turuturú, papá! ¡Tiburón, abuelo! ¡Turuturú, abuelo! ¡A cazar! ¡Turuturú, a cazar! ¡A cazar! ¡A escapar! ¡Turuturú, a escapar! ¡Salvos ya! ¡Turuturú, salvos ya! ¡Salvos ya! ¡Se acabó! ¡Turuturú, se acabó! ¡Se acabó! ¡La canción de la bicicleta! ¡Andemos en bici! ¡Sí! ¡Vamos ya! ¡Andemos en bici! ¡Andar en bici es divertido! ¡Gira, gira los pedales muy veloz! ¡Con tu energía lo harás! ¡Derecha, izquierda mueve el manubio! ¡Con una bici a todos lados iré! ¡Genial, Bura! ¡Bebé Finn! ¡Vamos ya! ¡Andemos en bici! ¡Andar en bici es divertido! ¡Ve con nosotros, Brody! ¡Giro, giro los pedales! ¡Es muy difícil andar en bici! ¡Derecha, izquierda muevo el manubio! ¡Ups! ¡A ningún lado iré! ¡No pasa nada! ¡Te ayudaré a andar en bici! ¡Gira, gira, gira, mueve en circulitos! ¡Despacito no le temas a nada! ¡Derecha, izquierda elige la dirección! ¡Con una bici a todos lados irás! ¡Oh! 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 ¡Ahora lo puedo hacer! ¡Eso creo! ¡Puedo hacerlo yo solito! ¡Giro, giro, giro, muevo en circulitos! ¡Despacito no le temo a nada! ¡Derecha, izquierda elijo la dirección! ¡Con una bici a todos lados iré! ¡Mírenme! ¡Puedo andar en bici yo solito! ¡Guau! ¡Eres muy bueno! ¡Gira, gira los pedales! ¡Muy veloz con tu energía lo harás! ¡Derecha, izquierda mueve el manubio! ¡Con una bici a todos lados iremos! ¡Genial, niños! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? ¡Mira mis tremendos dientes! ¡Mira mi enorme boca! ¡Nadie se puede escapar de mí! ¡Ross! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? ¡Mira mis profundos ojos! ¡Mira mi gran nariz! ¡Nadie se puede esconder de mí! ¡Ross! ¡T-T-T-T-Mible! ¡T-Rex! ¡T-T-T-T-T-Mendo! ¡T-Rex! ¡T-T-T-T-T-Rible! ¡T-Rex! 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 ¡Soy el mejor cazador! ¡T-Rex! 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 ¿Quién va a ser mi presa? ¡Oye mis fuertes pisadas! ¡Oye mi fuerte rugido! ¡Nadie está tranquilo delante de mí! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis tremendos dientes, mira mi enorme boca Nadie se puede escapar de mí ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos, mira mi gran nariz Nadie se puede esconderte en mí ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas Oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo delante de mí Nadie está tranquilo ¡Delante de mí! ¡Ruah! La canción del gato Yo soy un gato Peli rojo Y mis ojitos son marrones Yo soy un gato Peli rojo ¿Quieres darme una caricia? ¡Gusto en conocerte gatito! Es un gatito pelirrojo ¡Miau miau 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 miau! ¡Gato! Gatito pelirrojo ¡Miau miau 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 miau! Es un gatito pelirrojo ¡Miau miau 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 miau! ¡Gato! Gatito pelirrojo ¡Miau miau 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 miau! Es un gato pelirrojo Y sus ojitos son marrones Es un gato pelirrojo ¿Dónde está tu familia? Yo soy un gato pelirrojo Y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo ¿Quieres darme una caricia? ¡Seamos amigos! Es un gatito pelirrojo ¡Miau miau 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 miau! ¡Gato! Gatito pelirrojo ¡Miau miau miau miau! Es un gatito pelirrojo ¡Miau miau 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 miau! ¡Gato! Gatito pelirrojo ¡Miau miau 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 miau! Oh no gatito pelirrojo Con ojos marrones Oh no gatito pelirrojo Vamos a cuidarte Yo soy un gato pelirrojo Y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo Yo soy un gato pelirrojo ¡Miau miau 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 miau! ¡Bienvenido a la familia! Es un gatito pelirrojo ¡Miau miau 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 mio! ¡Gato! Gatito pelirrojo. Miau-miau-miau-miau. Es un gatito pelirrojo. Miau-miau-miau-miau-miau-miau. Gato gatito pelirrojo. Miau-miau-miau-miau. Camina, camina. Mírame con cuidado Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya Paremos ya Me apunto Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya Paremos ya Probemos nuevos pasos ¡Sí, sí! ¡Me apunto! De puntillas De puntillas De puntillas Salta ya Salta ya Salta, salta, salta Salta, salta, salta Salta, salta Salta, salta, salta Salta, salta con el tren. ¡Chu-chu! Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya Paremos ya De puntillas De puntillas Salta ya Salta ya Salta, salta, salta Salta, salta, salta Paremos ya Paremos ya ¡Vayamos más rápido! Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Ocho Paremos ya Paremos ya Fiesta de disfraces De Halloween Ya llegó el Halloween ¡Sí! Comencemos la fiesta de disfraces de Halloween Toc, 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 truco, trato ¿Quién eres tú? Soy tiburón bebé Dururó, durú Bienvenido a la fiesta Dulce es para ti Tiburón bebé ¡Feliz Halloween! ¡Tiburón bebé Tiburón bebé Durú, durú Tiburón bebé Durú, durú Tiburón bebé Durú, durú ¡Truco, trato! Toc, toc, truco, trato ¿Quién eres tú? Soy un unicornio Brilla, brilla ¡Bienvenida a la fiesta Galletas para ti! Unicornio ¡Feliz Halloween! Rojo Naranja Amarillo Brilla Verde Azul Morado Truco, trato Toc, toc, truco, trato ¿Quién eres tú? Soy un pirata ¡A la vista! ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Chocolates para ti! ¡Pirata, pirata! ¡Feliz Halloween! ¡A la vista! ¡Ahoy! ¡Truco, trato! Toc, toc, truco, trato ¿Quién eres tú? Soy un T-Rex ¡Soy un T-Rex! ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Bitas para ti! T-Rex, T-Rex ¡Feliz Halloween! ¡Truco, trato! Toc, toc, truco, trato ¿Quién eres tú? Soy una bruja Bienvenida a la fiesta, gusanitos para ti Bruja, bruja, feliz Halloween ¡Truco, trato! La, 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 la ¡Feliz Halloween! Lluvia, lluvia, vete ya ¡Es un día soleado! ¡Vayamos a jugar al parque! ¿Por qué no jugamos en el jardín? ¡Quiero jugar con mi balón! ¡A jugar! Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Brody, Brody quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Bora, bora, quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Vete ya, vete ya Vuelve otro día Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Bebé Fin quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Vete ya, vete ya Vuelve otro día Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Hoy queremos jugar afuera Lluvia, lluvia, vete ya Tal vez podamos divertirnos más En un día lluvioso ¿En serio? ¡Guau! Lluvia, lluvia, estamos bien Jugaremos como siempre Aunque el cielo gris esté Lluvia, lluvia, estamos bien Lluvia, lluvia, estamos bien Jugaremos como siempre Aunque el cielo gris esté Lluvia, lluvia, estamos bien Lluvia, lluvia, estamos bien Muy divertido es Lluvia, lluvia, estamos bien Jugaremos como siempre Aunque el cielo gris esté Lluvia, lluvia, estamos bien Lluvia, lluvia, estamos bien Jugaremos como siempre Aunque el cielo gris esté Lluvia, lluvia, estamos bien Lluvia, lluvia, estamos bien Muy divertido es ¡Sí! ¡Sí! ¡Buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos días! ¡A despertar mamá y papá! ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¡Despierta papá! ¡Despierta! ¡Buenos días! ¡Despierta mamá! ¡Despierta! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! Buenos, 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 buenos días Buenos, buenos días Buenos días A despertarte, hermana Buenos, buenos días Es un día de sol ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Oh! ¡Déjame dormir! ¡Juguemos juntos! 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 ¡Juguemos juntos juntos! ¡Juguemos juntos! ¡Juguemos juntos! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Juguemos juntos! ¡Ok! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! 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 ¡Buenos, buenos días! ¡Saludemos a todos! ¡Buenos, buenos días! ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¡Sí, papá! ¡Bebé! ¡Bebé! ¿Dónde estás? ¡Bebecito! ¡Sí, papá! ¿Comes dulces? ¡No, papá! ¿Estás mintiendo? ¡No, papá! ¡Abre tu boca! ¡Ah, ah, ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bebé! ¡Bebé! ¿Dónde estás? ¡Bebecito! ¡Sí, mamá! ¿Comes galletas? ¡No, mamá! ¿Estás mintiendo? ¡No, mamá! ¡Abre tu boca! ¡Ah, ah, ah! ¡Bebé! ¡Bebé! ¿Dónde estás? ¡Bebecito! ¡Sí, papá! ¿Comes helado? ¡No, papá! ¿Estás mintiendo? ¡No, papá! ¡Abre tu boca! ¡Ah, ah, ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bebé! ¡Bebé! ¿Dónde estás? ¡Mmm! ¡Bebecito! ¡Sí, mamá! ¿Comes chocolates? ¡No, mamá! Estas mintiendo No, mamá Abre tu boca ¡Ah, ah, ah! ¡Shh! ¡Salud! ¡Mamá! ¡Papá! ¿Qué están haciendo? ¡Mamá! ¡Papá! Beben algo Están mintiendo Abran su boca ¡Nunca mientan! ¡Diez pequeños autobuses! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Mmm! ¡Uno! ¡Dos! ¡Papi! ¡Es muy difícil! ¡Ja, ja, ja! ¡Aprendamos con los pequeños autobuses! ¡Un bus! ¡Dos buses! ¡Tres autobuses! ¡Cuatro buses! ¡Cinco buses! ¡Seis autobuses! ¡Siete buses! ¡Ocho buses! ¡Nueve autobuses! ¡Diez pequeños autobuses! ¡Bip, bip! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ja, ja, ja! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Pequeños autobuses! ¡Bip, bip! ¡Brum, brum! ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Juguemos juntos, Bebé Finn! Un bus, dos buses, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses Siete buses, ocho buses, nueve autobuses ¡Diez pequeños autobuses! ¡Bip, bip! ¡Cuatro, cinco, seis! ¡Cuatro, cinco, seis! ¡Cuatro, cinco, seis! ¡Seis pequeños autobuses! ¡Bip, bip! ¡Brum, brum! ¡Aquí vamos! ¡Brum, brum! ¡Brum, brum! ¡Bip, bip! ¡Juguemos juntos, Bebé Finn! Un bus, dos buses, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses Siete buses, ocho buses, nueve autobuses ¡Diez pequeños autobuses! ¡Bip, bip! Siete, ocho, nueve Siete, ocho, nueve Siete, ocho, nueve ¡Nueve pequeños autobuses! ¡Bip, bip! ¡Bip, bip! ¿Y este autobús? ¡Ese es! ¡Shh! Esperemos un minuto Un bus, dos buses, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses Siete buses, ocho buses, nueve autobuses ¡Ajá! ¡Diez pequeños autobuses! ¡Bip, bip! Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Y diez pequeños autobuses ¡Bip, bip! ¡Ajá! 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 ¡Así es como nos vestimos! ¿Ah? ¡Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Oh! ¡Jejejejejejeje! Bebé Finn, es hora de vestirte Así nos ponemos la playera, la playera, la playera Así nos ponemos la playera por el gran agujero La playera, la playera por el gran agujero Así nos ponemos los shorts, los shorts, los shorts Así nos ponemos los shorts por los dos agujeros Los shorts, los shorts por los dos agujeros Así nos ponemos los calcetines, los calcetines, los calcetines Así nos ponemos los calcetines, tiramos hacia arriba Los calcetines, los calcetines, hacia arriba Así elegimos el sombrero, el sombrero, el sombrero Así elegimos el sombrero, este o ese A elegir, a elegir, ¿cuál es el que quieres? Así nos ponemos los zapatos, los zapatos, los zapatos Así nos ponemos los zapatos, así, así, así Los zapatos, los zapatos, así, así, así Así protegemos los ojos, nuestros ojos, nuestros ojos Así protegemos los ojos, vamos a usar las gafas de sol Gafas de sol, gafas de sol, a proteger los ojos ¡Ya estamos todos vestidos! ¡Esto es muy divertido! ¡Sí! La canción del popo Me duele la pancita Me duele la pancita Un ratito más yo quisiera poder jugar Me duele la pancita Espérame, bebé Finn ¡No hay problema! Espérame, autito ¡Brum, brum! ¡Claro! Cuando tengas que hacer popo ¡Popo! No te aguantes, ve a hacer popo ¡Popo! Tus amigos juguetes te esperarán ¡Popo! No te aguantes y ve a hacer popo ¡Popo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Tengo que ir No puedo aguantar ¡Pipi! Tengo que ir No puedo aguantar ¡Ay, no! Un ratito más yo quisiera poder leer Tengo que ir No puedo aguantar Espérame, hermana No te preocupes ¿Me puedes esperar, bebé Finn? ¡Sí, sí! ¡Claro! Cuando tengas que hacer pipí ¡Pipi! No te aguantes, ve a hacer pipí ¡Pi! Tus divertidos libros te esperarán ¡Pipi! No te aguantes y ve a hacer pipí ¡Mucho mejor! ¡Bien! Tengo que ir No puedo aguantar ¡Pipi! Tengo que ir No puedo aguantar ¡Ay, no! Un ratito más Tengo miedo a la oscuridad ¡Mucho mejor! Tengo que ir No puedo aguantar ¡Necesito hacer pipí! ¡Vayamos al baño! ¿Vendrías conmigo, papá? Sí, sí, claro Cuando tengas que hacer pipí ¡Pipi! No te aguantes, ve a hacer pipí ¡Pipi! Si tienes miedo, te esperaremos ¡Pipi! No te aguantes y ve a hacer pipí ¡Mucho mejor! ¡Qué gran trabajo! ¡Pipi! 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 ¡No te aguantes, papá! ¡Ve a hacer pipí! ¡Pipi! 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 Yo puedo hacerlo solito Busca mis zapatos ¡Desliza mis deditos dentro! ¡Tira el velcro y ajusta! ¡Puedo ponerme yo solito! ¡Yo solito! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡Yo puedo hacerlo solito! ¡Sí! La, 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 la! La, 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 la Tú puedes hacerlo solito Yo puedo hacerlo solito Mete la varita adentro Respira bien profundo Sopla suavecito Puedo hacer burbujas yo solito No puede ser, no puedo hacerlo solito La, 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 la Tú puedes hacerlo solito Intenta La, 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 la Yo puedo hacerlo solito Yo puedo hacerlo solo So, 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 solito Yo puedo hacerlo solo So, 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 solito ¡Sonidos de animales! ¡Oigan! ¡Escuchan! ¡Oink! 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 ¡Du-du-du-du-du! ¡Sonidos de animales! ¡Adivinemos! El pato en la granja. ¡Cua-cua-cua! La vaca en la granja. ¡Mu-mu! El cerdo en la granja. ¡Oink! 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 ¡Cua-mu-mu! ¡Oink! ¡Cua-ru-bu-Oink! ¡Du-du-du-du-du! ¡Roarrr! 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 ¡Du-du-du-du-du! ¡Squee-squee! 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 ¡Du-du-du-du-du-du! ¡Oh, oh, ah! U-a-a, 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 du-ru-ru-du-du, sonidos de animales. Adivinemos. El león en la selva, la cotorra en la selva, el mono en la selva, u-u-a-a, roar, squee, u-u-a-a. Roar, squee, u-u-a-a. ¡Buen trabajo! ¿Qué animales escuchan por la noche? Tu-ru-ru-du-du, ju-ju. Ju-ju, ju-ju. Tu-ru-ru-du-du, sss, sss, sss. Tu-ru-ru-du-du. Au-u-u, au-u-u, au-u-u. Tu-ru-ru-du-du, sonidos de animales. Adivinemos. El bumbo en la noche, u-u-u, la serpiente en la noche, sss, sss, sss. El lobo en la noche, au-u-u-u. Au-u-u, au-u-u. Au-u-u, au-u-u. Vete, sueñito. Es hora de ir a la cama. No, no queremos ir a dormir. Queremos seguir divirtiéndonos. Vete, sueñito. Vete, sueñito. Vete, sueñito. Vete, sueñito. Vete, sueñito. Queremos jugar. Vete, vete, vete ya. La diversión acaba de empezar. Vete ya, vete ya, vete ya. Vete ya, vete ya, vete ya. Y a jugar. A dormir niños Vete sueñito, vete sueñito, vete sueñito, vete ya Queremos jugar, vete, vete, vete ya La diversión acaba de empezar Vete ya, vete ya, vete ya Vete ya, vete ya, vete ya Y a jugar A dormir niños Vete sueñito, vete sueñito, vete sueñito, vete ya Queremos jugar, vete, vete, vete ya La diversión acaba de empezar Vete ya, vete ya, vete ya Vete ya, vete ya, vete ya Y a jugar Es hora de jugar niños Vete sueñito, vete sueñito, vete sueñito, vete ya Queremos jugar, vete, vete, vete ya La diversión acaba de empezar Vete ya, vete ya, vete ya Vete ya, vete ya, vete ya Y a jugar La, 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 la Dulces sueños ¡Auch! 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 ¡Me puedes ayudar! ¡Sí! 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 ¡Auch! 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 ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí! 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 ¿Qué te pasó? Yo limpiaba el piso y me resbalé. Me hice una pupa en mi nariz. ¡Oh! 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 Le daré un besito. Estarás bien. ¡Gracias, mamá! ¡Auch! 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 ¡Me puedes ayudar! ¡Sí! 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 Auchi, 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 me ayudas con mi pupa Sí, 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 ¿qué te pasó? Ordenaba los libros, tropecé y me caí Me hice una pupa en mi barbilla Oh, 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 le daré un besito, estarás bien Gracias, papá Auchi, 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 me puedes ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 me ayudas con mi pupa Sí, 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 ¿qué te pasó? Recogí a los juguetes y me caí Me hice una pupa en mi codo Oh, 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 le daré un besito, estarás bien Gracias, mamá Auchi, 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 me pueden ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 me ayudan con mi pupa Sí, 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 sí ¿Qué te pasó? Limpiaba el baño y me golpeé el dedo Me hice una pupa en mi dedo Oh, 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 le daré un besito, estarás bien Gracias, niños Canción de cumpleaños Hagámosle una fiesta sorpresa a Finn ¿Están listos? ¡Sí! ¡Feliz cumple, feliz cumple, feliz cumple, feliz cumpleaños, bebecín! Es para ti, es para ti, infuemos los globos ¡Feliz cumple, feliz cumple, feliz cumple, feliz cumpleaños, bebecín! Es para ti, es para ti, es para ti, decoremos todo ¡Feliz cumple, feliz cumple, bebecín! ¡Feliz cumple, festín! ¡Ten un día genial! ¡Sorpresa! ¡Guau! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bebe fin! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Sopla las velitas! ¡Uno, dos, tres! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bebe fin! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Abre los regalos! ¡Tururututu! ¡Tururututu! ¡Feliz cumple! ¡Bebe fin! ¡Tururututu! ¡Tururututu! ¡Ten un día genial! ¡Tururutututu! ¡Tururutututu! ¡Feliz cumple! ¡Bebe fin! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amamos! ¡Toc Toc Toc! ¿Quién es? Nunca le abras la puerta a extraños Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, 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 toc Toc, 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 toc Toc, abran la puerta No soy un extraño No, 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 no No, 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 no No sabemos quién eres ¡Queremos verte! ¡Ajá! ¡Es papá! ¡Buen trabajo! Nunca le abran la puerta a extraños Nunca le abras la puerta a extraños Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, toc, toc Toc, toc Toc, toc Toc, toc Toc Abran la puerta No soy un extraño No, 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 no No, 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 no No sabemos quién eres ¡Queremos verte! ¡Ajá! ¡Es mamá! ¡Buen trabajo! Nunca le abran la puerta a extraños Nunca le abras la puerta a extraños Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, toc Toc, toc Toc Toc, toc Toc Abran la puerta No soy un extraño No, 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 no No, no, no No, no, no No sabemos quién eres ¡Queremos verte! ¡Ajá! ¡Es mi hermana! ¡Buen trabajo! Nunca le abras la puerta a extraños Nunca le abras la puerta a extraños Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, toc Toc, toc ¿Quién es? Toc, toc Toc, toc 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 Abran la puerta No soy un extraño No, 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 no sabemos quién eres ¡Queremos verte! ¡Ajá! ¡Es mi hermano! ¡Buen trabajo! Nunca le abras la puerta a extraños ¡Soy un pirata! ¡Brody! ¡Entra con nosotras! ¡No! No tengas miedo, Brody ¡Ah! ¡No puedo! ¡Me da miedo el agua! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está bien, Brody! Mira esto Había una vez un niño que le temía al agua ¡Como yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Justo como tú, Brody Pero logró superar su miedo y al final se convirtió en un gran pirata ¡Guau! ¡Yo también quiero ser un valiente pirata! ¡Ja, ja, ja, ja! ta 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 Al alta mar voy yo, en mi gran barco pirata, soy pirata, pirata, golpean fuerte las olas, pero yo puedo mantener el barco a flote, soy pirata, pirata, cantemos esta canción y todos canten conmigo, ninguna ola puede detenerme, tres, dos, uno. Al alta mar voy yo, con mi valiente compañero, soy pirata, pirata, busquemos oro brillante con mi mapa del tesoro será mío, soy pirata, pirata. Cantemos esta canción y todos canten conmigo, nadie puede detenerme, tres, dos, uno. ¡Soy pirata, pirata, soy pirata, pirata! La, 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 tlalala, 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 patja, charnatara, la, 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 la. ¿Tú has visto una colita? ¿Has visto la colita de un cerdo? Tú has visto una colita, la cola de cerdo Tú has visto una colita, corta y rizadita ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de una cebra ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de un canguro ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de un pavo real No, 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 no Esas colas no son corta y rizadita ¡Sí! ¡Esa es la cola del cerdo! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Esa cola es de cerdo! Tú has visto una colita, la cola de tiburón Tú has visto una colita, amarilla y curva ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de una raya ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de una tortuga ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de una langosta ¡Oh, no, 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 no! Esas colas no son amarilla y curva ¡Sí! ¡Esa es la cola del tiburón! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Esa cola es de tiburón! ¡Tiburón, bebé, duru, duru ¡Tiburón, bebé, duru, duru ¡Tiburón, bebé, duru, duru ¡Bebé! ¡Tiburón, bebé, duru ¡Oh, no, 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 no! Tú has visto una colita, la cola de T-Rex Tú has visto una colita, gigante y roja ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de una anquilosaurio ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de una estegosaurio ¡Oh, no, 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 no! Esas colas no son gigante y roja ¡Sí! ¡Esa es la cola de T-Rex! ¡Oh, sí, 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 sí! Esa cola es de T-Rex ¡Oh, sí, 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 sí! Encontramos todas las colas Comidas coloridas Comidas coloridas Comidas coloridas ¡Sí! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Dónde está el rojo? Rojo 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 Roja cereza Rojo tomate Rojo, rojo ¿Dónde? ¡Aquí! Rojo ¿Dónde está el verde? Verde 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 manzana Verde kiwi Verde, verde ¿Dónde? Aquí O verde Aguacate ¿Dónde está el amarillo? Amarillo 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 Amarilla Banana Amarillo Limón Amarillo ¿Dónde? Aquí O amarillo Piña ¿Dónde está el morado? Morado 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 Moradas uvas Morado ciruelo Morado Morado ¿Dónde? Aquí ¿Dónde está el rojo? Rojo 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 Roja manzana Rojo chile Rojo, rojo ¿Dónde? Aquí Rojo Pimiento ¿Dónde está el verde? Verde 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 lima Verde arveja Verde, verde ¿Dónde? Aquí O verde Brócoli ¿Dónde está el amarillo? Amarillo 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 ¿Dónde? Aquí O amarillo Espera ¿Dónde está el morado? Morado 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 Morada cebolla Morada col Morado Morado ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí Oh morado Morado Amarillo Comidas coloridas Comidas coloridas Sí Oh, 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 oh Comidas coloridas Juguemos al hospital Bienvenidos a mi hospital Disculpe, hermana Por favor, pasa Tengo moquitos Y tengo tos No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? Oh, oh, oh Tienes un desfrio Debes mantenerte calentita Y usar mascarilla Gracias, doctor Siguiente Me duele la panza Y la cabeza No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? Oh, oh, oh Es un virus estomacal Debes tomar tu medicina Y quedarte en casa Gracias, doctor Siguiente Tengo congestión Tengo congestión Y tengo fiebre No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tú tienes gripe Debes beber té y descansar Gracias, doctor Gracias, doctor Siguiente Me duele el brazo No lo puedo mover Me duele ¿Qué puedo hacer? Oh, oh, oh De fracturas del brazo Necesitas un yeso en el brazo Y no lo muevas Gracias, doctor Gracias, doctor Siguiente Mi peluche tiene La patita rota Está herido ¿Qué puedo hacer? Oh, oh, oh Tiene la patita rascada Le pondré una curita Y besaré su pupa Gracias, doctor Bebé auto Bebé auto Bum rum 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 Bebé auto Bum rum rum Bebé auto Bum rum rum Bebé Mami auto Bum rum rum Mami auto Bum rum rum Mami auto Bum rum rum Mami Papi auto Bum rum rum Papi, auto, boom, rum, rum Papi, auto, boom, rum, rum, papi Abuelita, auto, rum, rum Abuelita, auto, rum, rum Abuelita, auto, rum, rum, abuelita Abuelito, auto, rum, rum Abuelito, auto, rum, rum Abuelito, auto, rum, rum, abuelito A conducir, boom, boom, rum, rum A conducir, boom, boom, rum, rum A conducir, pum, pum, rum, rum, a conducir A escapar Sigue corriendo A escapar A escapar Bay Bay AUTO BUM RUM RUM BEBE MAMI AUTO BUM RUM RUM MAMI AUTO BUM RUM BAMI PA sprout BUM RUM RUM PAPI AUTO BUM RUM PAPI Abuelita auto rum rum, abuelita auto rum rum, abuelita auto rum rum, abuelita Abuelito auto rum rum, abuelito auto rum rum, abuelito auto rum rum, abuelito A conducir bum bum rum rum, a conducir bum bum rum rum, a conducir bum bum rum rum, a conducir A escapar, bum, brum, brum, a escapar Bum, brum, brum, a escapar Bum, brum, brum, a escapar Salvos ya, bum, bum, rum, rum Salvos ya, bum, bum, rum, rum Salvos ya, bum, bum, rum, rum Salvos ya, bum, 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 rum Se acabó, bum, bum, rum, rum Se acabó, bum, bum, rum, rum Se acabó, bum, bum, rum, rum Se acabó, rum Seguridad en el autobús Al subir al autobús hay algunas promesas que mantener Mantente en un lugar seguro, atención al subir Prometamos no olvidar Mantente en un lugar seguro, atención al subir Prometamos no olvidar Al subir al autobús hay algunas promesas que mantener Siéntate en tu asiento, abrocha tu cinturón Prometamos no olvidar Siéntate en tu asiento, abrocha tu cinturón Prometamos no olvidar Al subir al autobús hay algunas promesas que mantener No debes levantarte hasta que el bus se detenga Prometamos no olvidar No debes levantarte hasta que el bus se detenga Prometamos no olvidar Al subir al autobús hay algunas promesas que mantener Mantente en un lugar seguro, abrocha tu cinturón Mantente en un lugar seguro, atención al subir al autobús Mantente en un lugar seguro, atención al subir al autobús La 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 Subir al autobús, hay algunas promesas que mantener. Cuidado al bajar, mira hacia ambos lados, prometamos no olvidar. Cuidado al bajar, mira hacia ambos lados, prometamos no olvidar. ¿Lo prometen por siempre? ¡Claro! ¡Haz clic para suscribirte!